Daros a todos la bienvenida, gracias por venir. Son cinco canciones, es un trabajo muy humilde. Me gustaría agradeceros a toda la familia, a todos los que habéis venido, a mis compañeros. En Spotify, donde nos podéis buscar en plataformas, estamos catalogados como pop rock. Nos apetecía hacer un rollo rockero, pero claro, yo vengo de los 90 y no podemos evitar ser ese puntito pop. Antes hacíamos versiones de pop rock de los 80, en inglés, y hace como un año y medio que empezamos con este proyecto propio. Son canciones que las letras las hace Luis, que componemos luego todos juntos en el estudio, que componemos en los ensayos. Y la verdad es que hemos sacado este primer EP con cinco canciones para ver también qué acogida tenía en el público. Y pues bueno, simplemente presentar aquí en la gruta este humilde proyecto que hemos hecho, de presentarlo desde el corazón, presentarlo en casa y nada, simplemente que lo disfrutéis. Y es lo que dice Ana, nos hacía un montón de ilusión, a mí especialmente por ella, porque estaba en su casa y luego Alcañiz, que coño, que mejor que Alcañiz. Y lo de la jaula es un poco como para un recinto cerrado, como para nuestro sitio donde, porque realmente el local de ensayo es donde nos encerramos y donde nos aislamos del mundo exterior. Es la jaula de Faraday, que es un refugio, un poco pues donde abstraernos de nuestros problemas, del mundo y demás, y en contarnos con nosotros mismos. Conocí a esta gente pues a cada uno por separado y al final acabamos coincidiendo todos en este grupazo, que de verdad es una maravilla. Aquí la gente en Alcañiz se lo va a gozar mogollón esta noche. Y nada, simplemente que lo disfrutéis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!